Bueno, nos sentimos contentos, la familia está muy contenta por lo que ella ha logrado, solamente con el esfuerzo de cada uno de nosotros, poquito, los hermanos, ajustando un poco, como bien todos saben, económicamente, éramos ajustados un poquito para las dietas, la comida y todas esas cosas, y adelante estamos muy, muy contentos. Todavía no caigo la magnitud que ella está haciendo, como papá, no lo puedo todavía superar, prácticamente, porque yo solamente soy un muchacho, como todos saben, me gusta el fútbol, hice bicicleta, canotaje, rapé, bueno, de todas esas eco-aventuras con un gran amigo, Mauricio Furlong, y bueno, no pensé que alguno de mis hijos iba a salir como ella, un día para el otro dijo, voy al centro vecinal a judo, dos meses, cuando mucho, le decía a mis señores, bueno, ahí está, llegó a los Juegos Olímpicos. No, que imaginaron cuando la trajeron aquí al centro vecinal San Ramón, que hoy esté en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, ¿no? No, 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 como todo niño, empieza un deporte, a veces vienen un mes, dos meses, dejan, va, vienen, y ellos no, igual que la hermana, así que con Guadalupe vinieron, hasta el día de hoy están firmes, y bueno, acá está el fruto del profesor Manuel, ante todo, que él le ha puesto a punto, Salomé Ávila, Uriel Ávila, no me quiero olvidar de ellos, porque ellos, sin ellos, Micaela no hubiera llegado a donde ella está. Se logró un grupo humano, sobre todas las cosas, que después se convirtieron en grandes deportistas, ¿no?, gracias al trabajo del profe Manuel Romero también, ¿no? Sí, sí, el profesor dejó familia, deja todo, no había vacaciones, más que todo, todo el mundo decía, vamos de vacaciones, los otros gimnasios iban de vacaciones, no, salía con los chicos a trotar, la llevaba a caminar, gimnasia, pesa, judo, pesa en la casa de él, así que no había vacaciones, y bueno, este es el fruto, o sea, llegar al final con este fruto, que Micaela puede estar para participar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que más desea, Hugo, el próximo 7 de octubre, cuando Mica esté debutando ahí en los Juegos Olímpicos en Buenos Aires? Yo solamente que me le vaya bien, y bueno, como catamarqueño, para todos los catamarqueños, que esté arriba del podio. Felicitaciones, y es un gran orgullo para Catamarca, Micaela, Hugo. Muchísimas gracias. Felicitaciones, y es un gran orgullo para Catamarca, Micaela, Hugo, el próximo 7 de octubre,